Tecilio, Urdillo, eres miembro del Grupo de Memoria Histórica de CGT en Andalucía. Explícanos un poco el caso que ocurrió y que en Cataluña se conoce poco de la isla de Saltés en Huelva. Bueno, pues la isla de Saltés es una isla que está en la desembocadura del río Diel entre las localidades de Punto Umbría y Huelva capital. En esa isla, que es una verdadera locura, peso marisma, se montó un campo de concentración de los más de 150 que hubo en España, donde se instalaron en torno a 3.000 presos, la mayoría de ellos eran catalanes y del Levante español, o sea, también había bastantes valencianos, ¿no? Y era una estrategia muy normal en aquella época de desplazar los del norte al sur y los del sur al norte, ¿no? ¿Y eso ocurrió en el año 19... 1838-39, o sea, es decir, una vez que ese frente catalán cae, los miles de presos que captura el ejército sublevado lo dispersa como preso fletando trenes especiales, en este caso desde Barcelona, a diferentes campos de concentración, ¿no? Dos de ellos, uno en esta isla de Saltec, que te he dicho, en Huelva, que es un lugar terrible, porque no me imagino cómo lo podrían pasar allí, donde los mosquitos te matan directamente, donde el paludismo tenía que ser altísimo, donde la escasez de comida y ropa hizo que se levantara una ola de solidaridad, sobre todo por parte de las mujeres de la localidad de Punto Umbría y de algunas zonas de Huelva, llevando alimentos, etcétera, etcétera, y tenían que llegar, además, esas mujeres a la isla nadando, o, en todo caso, en marea baja, por la marisma, ¿no?, que es una cosa terrible. También hubo un campo de concentración que acogió a bastantes presos catalanes, como era, en este caso, era un campo de concentración, pero de clasificación de presos, era una previa, que ocurría, los presos llegaban a ese campo, le hacían una ficha, y en función de las características de esta persona, de formación, de profesión, era trasladado a un lugar o a otro, ¿no?, y en eso hubo aquí, en la provincia de Sevilla, uno que era de San Luca la Mayor, que era ese campo de concentración, de clasificación, que cuando se cerró, 491 presos, concretamente, también del Levante y de Cataluña, pasaron de ese campo de concentración al campo de concentración del puerto de Sevilla, que se llamaba el colector, ¿no? Un detalle, una anécdota, entregué personalmente ese listado de 491 presos a responsables del Memorial Democrático de Cataluña, pero nunca llegaron a decir esta boca es mía, ya no como agradecimiento al trabajo de investigación de la persona que nos entregó ese listado, sino que no conozco si públicamente está a disposición de la gente que quiera consultarlo, ¿no? Has dicho que había 150 campos como este... Sí, 150 campos que no es una manera de calificarlos oficialmente, creo que eran 153, no me acuerdo, el amigo Javier Rodrigo tenía que aclararlo, pero sí había otros campos que no tenían esa denominación oficial, que eran, por ejemplo, colonias penitenciarias, depósitos de presos, cárceles que no eran cárceles, sino que eran meros almacenamientos de presos en antiguos conventos, en antiguas plazas de toros, etcétera, etcétera, ¿no? Y había también el caso a la inmersa, en el sentido de que había andaluces presos en campos... De otras comunidades, claro. De... en Cataluña, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay un hecho curioso, ¿no? Porque yo recuerdo aquello y la verdad es que tuvieron que pasarlo fatal, ¿no? 500 presos andaluces estuvieron en trabajo forzado haciendo las defensas de los Pirineos, por si las moscas, una vez la Segunda Guerra Mundial finalizara, se les ocurriera a los aliados pasar a península, ¿no? Entonces, 500 andaluces estuvieron un par de años haciendo carreteras y defensas, en búnker, etcétera, etcétera, por todos los Pirineos, ¿no? Lo tuvieron que pasar fatal, ¿no? Porque algunos de ellos, bueno, según nos comentaban, el frío era terrible, las condiciones de vida eran igual que la de la isla de Salté, pero al contrario. Y, bueno, murieron algunos, ¿no? ¿Y todos estos nombres se pueden encontrar? Bueno, intentamos, intentamos que en la página web, que es una iniciativa no solamente del Grupo de Memoria Histórica de la CGT, sino también de una asociación, en este caso de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, que en este momento contienen 77.210 nombres, pues varios miles de ellos, pues son concretamente, creo que de Cataluña están en el entorno a unos mil, mil y algo de nombres, ¿no? En este caso, figuran en esta página web porque fueron represaliados o sufrieron la represión en Andalucía. Esta página web solamente tiene como ámbito de actuación el sur de la península, o sea, Extremadura, Andalucía y Norte de África, de los naturales o los vecinos de esos territorios, pero también de aquellos que siendo los naturales o vecinos de otros territorios, sufrieron la represión aquí, ¿no? Y, bueno, intentamos que esta página web, que es una iniciativa social, tenga el mayor número de personas reflejada en su web, porque es la única, o entendemos que es una de las formas de homenajear a esas víctimas, de reconocerles y de reivindicar su memoria, ¿no? Y, bueno, intentamos que la represión es una de las formas de homenajear a las personas,